Voy a empezar a vender ya las primeras partes del Chevy Aquí están los faros El Chevy los voy a vender Prácticamente me van a dar como ¿Ves? Mira Vacío P wey Aquí están las llantas Los voy a vender también Entonces este No sé cuánto me vayan a dar por este ring Por los rins Escape del Chevy amigos Ya lo voy a vender también Voy a empezar a recuperar para ver si así Tengo para componer el motor Amigos este es el momento En el que voy a llevar el coche al deshuesadero Voy a vender la cabeza Voy a vender la cabeza del motor Voy a vender los rines Voy a empezar a venderle piezas Es mentira Acaba de encender el Chevy ¡Encendió! Así comienza esta nueva aventura con el Chevy Son Lo vamos a revivir Quiero revivirlo Quiero que camine Quiero tener otras aventuras con el ¡Revivir el Chevy Son! Estamos en la aventura Ya viene otra grúa en estos momentos La van a subir Tienen como lo tengo un desmadre aquí Lleno de cosas de basura de la última vez El mecánico No el que me estaba sacando el presupuesto Otro mecánico anterior Tan irresponsable Que hasta dejó sus herramientas O sea un mecánico Dos anteriores Estamos a punto de llevarlo al mecánico Estas grúas Tienen unas suspensiones gigantes Ya mi compa ahí lo está remolcando La tercera vez que lo subo a una grúa Tercera vez La primera fue cuando se quemó La segunda cuando lo llevé al mecánico No, ya van cuatro veces con esta que lo subo a una grúa Esta vez es para llevarlo con otro mecánico Para ver como sale el presupuesto de componer el motor Y que camine Ya está subiendo, está subiendo, está subiendo Con grúa durante estos, creo dos meses Y ya la gente me ha preguntado que qué le pasó al carro Tuvo su calentón El motor está hecho caca Vamos a ver cómo lo van a componer Yo lo pensaba vender para piezas Pero no me van a dar nada Y además el carro tiene historia conmigo Y lo valoro mucho Vamos a ver De verdad plena fe de que el Chevy va a quedar Y no voy a gastar mucho Pero pues es una cuestión mecánica Entonces hay que checarlo Hay que verlo Vamos a ir con mi compa el mecánico Me estaba diciendo el compa mecánico Que lo que me estaban cobrando de la rectificación Fue pasado de lanza Y pues hay que ir a otra, ¿no? ¿Saben qué? En mi video anterior Hasta quería yo llorar Quería yo llorar Estaba muy triste Porque me estaban pasando una serie de cosas Me trajeron gastos económicos Me trajeron disgustos Planes que se me fueron abajo Videos que tenía que grabar Que tenía que editar Todo se fue abajo Porque también tenía planeado De verdad, amigos Les quiero contar esto Yo tenía planeado Vender el Chevy Porque yo estoy ahorrando Para poder comprarme un carrito nuevo Entonces yo ya había platicado con Jorge Para vender el Chevy De hecho yo cuando se dio el calentón Yo ya iba a venderlo O sea, ya regresando del viaje Yo lo iba a vender Que iba a juntar el enganche de un carro En una agencia Aunque me iba a quedar endeudado Mi enganche iba a ser de 120 mil pesos 150 mil Y me iba a quedar Literal 5 o 6 años pagando Pero el punto es, amigos Yo ya iba a vender el Chevy Son Yo ya lo iba a vender Ya, ya tenía planeado No se pudo Se fue abajo todo Ahora voy a componerlo Me lo voy a quedar, amigos El Chevy Son Voy a tenerlo como un buen recuerdo De que esto me hizo Cuidar un carro Aprender el de mecánica, ¿no? Y no llevarlo con cualquier mecánico Esto va a llevar, amigos Un mes Esto que están viendo Pues se va a volver a sacar el motor Se va a volver a llevar a la rectificadora Y se va a componer Cuando prende el coche Será magnífico Hay carros que pasan Mi Chevy se volvió público Lo reconocen Y me dicen ¿Qué pedo? ¿Qué le pasó a tu carro? Me pasan en su carro diciendo Falconi, ¿qué pedo? No, man Es que le hiciste al Chevy Ah, pues se me jodió, güey Ya lo he paseado como cuatro veces En grúa Tengo la esperanza De que el Chevy quede Me agüité Durante este mes y medio Me agüité Desde que se calentó el carro Para acá He gastado cerca de 10 mil pesos ¿No? 10 mil pesos 11 mil pesos En solo un mes Entre que pagué la grúa 5 mil pesos Entre que le pagué al mecánico La armada y la desarmada Son 3 mil pesos En las grúas Que pagué mil baros cada una No, no, no Más de 11 mil Casi 15 mil pesos Me voy gastando Solo en los movimientos De traerlo De mecánico Y ahora viene un gasto También muy grande Me dijo el mecánico Que me voy a gastar Cerca de 25 mil pesos Entre que se va a rectificar Así que bueno Vamos ya Mucho blablabla Pocas nueces Vamos Vamos a dejarlo Al mecánico Después de haber dejado Mi coche En el mecánico No les mostré Donde lo dejé Que la verdad Quiero La verdad Que sea incógnito Quiero que ustedes sepan Cuando ya tenga el coche El mecánico Que pues Si tiene compostura Pero le van a poner Mucho empeño Para que puedan desarmarlo Para que lo lleven A otra rectificadora Y me saquen Un presupuesto Más bajo Porque el coche Es un coche Muy noble Es un carro Que se puede componer Con poco presupuesto Y al momento Que se componga Va a quedar como nuevo Cero kilómetros Va a quedar ahí Van a rasparlo Que le van a poner Una nueva pieza Y todo Un servicio completo Esto va a llevar Como un mes Es lo que Él me dijo Un mes Porque él tiene coches Ahí Que todavía va a componer Y el mío Va en cola Entonces Pues confío Plenamente En que el coche Va a quedar El chevisón Va a quedar Bien chido Mientras tanto Ya me traen Mi desayuno Mi desayuno Mira mi papá Lo que estoy pidiendo Unas albóndigas En caldo Esperemos que para el próximo clip En la siguiente transición Ustedes vean ya Un avance Del carro O algo que le hayan hecho El chevisón Ya después de haber ido A dejar el coche Al mecánico Ya ahora se va a llevar A la rectificadora Una segunda rectificadora Para que se gaste menos Estos carros son muy nobles Me han dicho No puede ser Ya conté la historia Que no puede ser Que te quieran cobrar Casi 40 mil pesos No es así Así que ahorita Vamos para allá Vamos a ver el rectificador Que se la voy a llevar De nuevo el motor Para que hagan otro Diagnóstico Así que amigos Vamos a ver Como va a revivir Esperemos de verdad Reviva el chevisón Para que vuelva a caminar Y tengamos más aventuras Vamos Pues amigos Aquí está el motor Ya con mi compa En la mecánica Miren ya me dijeron Que todo lo que me habían dicho De que 15 mil varos No, no era Como está Este es mi motor Aquí está a punto De ya llevarse la rectificadora Ya vino un tío Que me dijo No, te estaban cobrando Demasiado carnal Así que vamos a ver Ya queda el motor Rectificado en unos días Armado en otros días Y mira Ahí está papá Todo, todo, todo listo Miren amigos Aquí está el carrito Ya está pues desarmado El motor Y pues aquí mi compa Ya me dijo Que si lo va a revivir Ya de verdad Espero con ansias Van a rectificar Me dijeron varias cosas Que yo desconozco Pero realmente Sé que me están siendo Muy sinceros acá No les muestro Dónde es la mecánica Ni quién es Porque pues son personas Que tal vez no les gusta Salir en cámara ¿Verdad? Vamos a ver acá abajo Miren ya lo desarmaron Ahí está todo el cuadrito Miren Ya quitaron todo Ahí Se lo desarmaron En unos días En unos días Rapidísimo Y ya Ya vamos a verlo pronto Ahorita se van a llevar el motor Y vamos a ver Que sigue Que sigue Entonces yo tengo aquí Todo lo que se le va a hacer Al Chevy Vamos a ver Ya sale aquí En 5600 Me engañaron Me querían Hacer pasar Que por 15 mil pesos Y pues realmente Pues aparte Las refacciones No Pero no me va a gastar 15 mil pesos Aquí son 5600 Y hay cosas Que en la otra lista Que me dieron Donde me querían cobrar 15 mil pesos Habían cosas de más Que no tenía el motor Así que me estaban Haciendo pasar Porque Que le faltaban Muchas cosas Vamos a ver Cómo queda el carro No vamos Que rápido Que rápido Lo están haciendo Estos chicos Bueno no les quiero No les he querido mostrar Con quien estoy trabajando Para que compongan el coche Porque me pidió Su privacidad La persona Y ahorita me avisaron Que ya tengo que ir a pagar La rectificación Ya lo rectificaron El que hace la rectificación Señor Con gran experiencia Me dijo Tu coche Tu árbol de levas Tu cigüeñal Están intactos O sea Y en la otra hoja De otra rectificadora Donde Pues me habían dicho Que el cigüeñal Y todo eso Estaba jodido Y que lo iban a Que lo iban a componer Y me estaban cobrando Eso de más Entonces Ahorita ya Se va a cambiar La tapa de puntería Se va a cambiar Muchas piezas Muchas piezas Que me iba a salir El doble Más la rectificación Que iban a hacer En otro lado Y ahorita Ya voy a pagar La rectificación Y ya algunas piezas Que se necesitan Para que el coche Ya lo empiecen a armar En estos días Eso para mi Es algo muy gratificante Estuve muy triste La verdad Ver que el carro Iba a quedar Para piezas O partes Nada más O comprar un motor No era factible Así que vamos a ver Cómo quedó rectificado Estamos por aquí Ahorita no está El maestro mecánico Pero ya va a venir El motor rectificado Ya va a llegar Fíjense una de las cosas Que he aprendido Durante este tiempo De Es Qué importante Saber de mecánica O sea Lo básico de tu coche Mis amigos Ahí ya está Miren Ya está cepilladito Ya está cepilladito Ya está listo Así quedó ahorita Ya le van a poner Bueno Ya está aquí Los pistones Nuevos Porque le van a poner nuevos Y ya quedó aquí Cepillado Listo para Que se pueda ya Armar Muy bien chavos Veamos Cómo va evolucionando esto Estoy feliz Porque ya se va a poder Amigos Ya empieza la etapa Más emocionante De este video Que es El Chevy De ahora Amigos Ya parezco a Ariadna Grande ¿No? Tengo el peinado De Ariadna Grande O el de Goro De Mortal Kombat Miren Yo tengo Demasiado grande Mi cabello Me lo tengo que hacer Aquí hace mucho calor Casi No Estamos a 40 grados A 40 grados Amigos De calor Los pobres perritos Y sus patitas Allá afuera No tengas a tus perros Allá afuera No Dale Dale esa güeta Dale la güeta Ahorita vamos a ir Con el mecánico Amigos Ya me dijo Que venga yo Que ya lo voy a empezar A armar Porque aquí empieza La etapa Más sorprendente De el resurgimiento Del Chevy Ya va a volver Yo De verdad estoy Emocionado Estoy que Ya me voy a poder mover Espero Vamos a ver todavía No quiero No quiero estar Emocionado De más Porque en el camino Puede haber que Que pues Tiene que encender Primero tiene que encender Ahorita vamos a ir a grabar Como esta el Chevy Y que es lo que van a empezar A hacerle Pues amigos En esta aventura La emoción Sigue en mi corazón Porque la verdad Me viste cuando andaba triste Si Lo del Chevy Que opinas Dime tu que opinas Cuando supiste Que se quebo Me agüite Porque vi como lo cuidabas No sigo cuidando Pero dicen por ahí Muchos hay comentarios Aquí les voy a poner Varios comentarios Que me han dicho No antes de salir Aquí cuidar el aceite Güey ya no fue mi culpa Fue mecánico Fue una cosa Que se llama termostato Pero es que no saben Pues güey Y realmente piensa Que soy mecánico Es como a mi uno Que me venía puteando Que porque como No le van a decir a Falcón Pero si yo lo estoy viendo Que lo está llevando Al mecánico Un día antes pues Si de hecho si Y lo estuve llevando A su servicio Y todo amigos De verdad no es porque Sea yo pendejo Pero realmente Es un carro ya grande Entonces hay piezas Que realmente yo no sé Que se van a descomponer En algún momento Entonces les recomiendo Que para cuando ustedes Tengan su primer coche Le lleven al servicio completo Cambiarle piezas nuevas Todo Porque les puede Si está bien el motor Pero a veces Una que otra pieza Está jodido ¿Se ha desvielado alguna vez Un carro que tengas? Si güey Se te jodió La camioneta Cuando fuimos a traer Una blanca Una blanca Ah y que? Se desvieló Le entró agua Al motor Cruzó agua al motor Le tuvieron que bajar Que no lo arman No lo arman de la noche Niveles de aceite Niveles de aceite Niveles de caja Si es caja automática O estándar O estándar también Lleva Ah bueno Estándar también Y los niveles de Cambiarle anticongelante A su coche Porque yo le cambié Y siempre checar Los fugas de aceite Que tenga abajo Las balatas Los frenos Prácticamente tienes que ser El cuidador de tu coche Pero dijiste algo muy bueno ¿Qué? Anticongelante Anticongelante No le echen agua Codo Le sacasarro Yo tenía con agua Y estaba oxidado Le sacasarro Anticongelante Vamos Ahí está el chivizón Mira Tenía rato que no lo veía Mira Tampoco Mira Evita hasta alegre Se pone Está riendo Está riendo A ver Que ya le han puesto Aquí tenemos al chivizón Miren como está Todo sucio Lleno de basura Es mi basura Ahí está Da tristeza Ah Bien chido Pero va a volver Así que ahorita vamos a preguntar Aquí con el maestro Miren amigos Aquí está todo el cablerío Todo esto Miren Falta todavía ponerlo Aquí está la bomba Aquí donde va el agua Cables de Todas las bujías Miren como está por dentro Esto es madre Obsérvalo tía Como está sin motor Esta es la única vez Mira Vacío Te voy a dar mi diagnóstico A ver Por lo que estamos guachando Le hace falta el motor Ahí está el escape Amigos vamos a grabar acá Porque yo no quiero volverlo a ver Mi motor de Chevy Así Mira esto es parte del motor Se llama turbina Es la turbina Es como un avión Sí Mira ya está listo aquí El aceite que le van a poner Acá está el GTX Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Sintético Sintético A huevo 15W40 Bien Para que revolucione De ahí podemos ver Que me chevisito Toda en cuestión De la cablería Y todo está bien Vamos a analizar Aquí también Las flechas Las flechas Y todo Porque la verdad No lo traqueteaba yo mucho La neta Amigos este es el motor De mi clima Recuerden que Climas Giovanni Me vio la cara Bueno Climas Giovanni Te pasaste Este es el motor Que pues no funciona Este motor Nada más cuesta 5 mil pesos Este es el motor Que hace que funcione Todo el proceso Del clima Hoy en día Amigos Aquí el calor En la ciudad En la capital Está haciendo 40 grados De calor Este es un compresor Es el que hace que funcione Todo el La maquinaria De el clima Y esto Pues no sirve Están nada más Haciendo peso Estoy pensando Si lo compro No No te es triste Es que La verdad Es un capiche gastadero Si pero Debes de estar contento Que a lo que te querían Estafar Ya wey Amigos Hasta ahorita Muchos dinero No mames Es demasiado De hecho No les dije La realidad Yo les dije Que eran 30 mil Eran 38 mil pesos O sea O sea Me dijeron La persona Con la que le llevo El diagnóstico Y todo Me dijo Que yo iba a gastar 38 mil Hasta estos momentos Quieren saber Cuanto voy gastando Quieren saber Cuanto voy gastando Hasta ahorita Voy gastando Con todo Ya ahorita Lo están armando O sea Nada más Voy a pagar Ya el servicio De la armada Y que cuando Prenda Y todo el pedo Hasta ahorita Voy gastando 10 mil pesos Ya todo Refacción Refacción Todo Todo Lo que se le debería hacer En el otro lugar Que lo lleve Me dijeron Que solo la rectificación Y las piezas Me iban a salir Como en 16 mil pesos Más el servicio Van a hacer otros 20 mil pesos Hazme el favor Se pasó De lanza Mira hay que hacer La gente mala Pero el que obra mal Se le pudre El tamal Hay un proceso Más largo Que es la montada De este motor En una grúa Pequeña Lo tienen que armarlo O sea No es fácil amigos Si ustedes están viendo Esto rápido Es porque Yo hice pequeños clips Para que ustedes vean Como quedo En la siguiente En la siguiente Parte de este video Ustedes ya verán El motor montado El motor ya casi Pues encendiendo Funcionando Y vamos a probarlo A huevo Agundo día de armar Bueno yo no estoy armando El Chevy La verdad me gustaría Aprender un poco De mecánica Pero me hace Esto aprender Y ver Más que allá De grabarlo Estoy aprendiendo Estoy viendo Como es un motor Como es por dentro Como se ve un carro Sin motor Y todos los problemas Que puede tener Un coche Tú que sabes De mecánica A ver Que debo saber Como Mira Tú debes de saber Que si sea Porque te dije Lo de tu motor Que era De hecho si me dijiste Amigo Yo consulté al tío gordito Le dije Wey Fíjate que se me calentó El carro Y se me quemó Creo que se desvieló No wey tal vez Tal vez le pasó agua Y wey tal vez Eso fue lo que me dijeron Que se le fue el agua Termostato Bueno no me dijiste Todo eso Pero él me dijo Lo básico Que es lo que debe saber Un usuario De un coche Lo básico Los niveles siempre Wey Aceite Agua O anticongelante Todos tus aceites De motor De transmisión Líquido de fren Estar viendo la pantalla No también Sí obviamente Bueno pero en la pantalla Te marca algunos errores Pero más tienes que checarlo Tú manualmente Este chico El mecánico Que de hecho Me está diciendo Que lo conoce de años Lo conoce de años Ha hecho un buen trabajo Muy honrado Me ha dicho con palabra Todo lo que ha tenido El carro que componerle Y que pues sí Me estaban viendo la cara En el anterior Wey Sí wey Así que ahorita vamos a ver Bueno vamos a ver Qué tanto ya ha avanzado Van a montar el motor Recuerden que nada más Le estoy mostrando pedacitos Porque esto lleva días Este es el segundo día De venir a armar El motor Pero ya va a quedar Ya va a quedar Ya vieron cómo está Ahí les mostré cómo se ve Hasta nuevo quedó El pinche motor Vamos a ver cómo queda adentro Vine aquí A la mecánica Y me encontré aquí Amigo miren Este carro tiene que maco Tiene su pantalla Está bien cuidado Asientos de piel Miren Les voy a mostrar por fuera Ahorita La verdad Este es uno de los carros Que yo había visto hace tiempo Yo soñaba con un carro Así como este Tuneadito No sé qué año sea este Pero es de los Meros Ryza Acá atrás lo tiene bien limpio Miren sus rines Miren este Estos rines Miren amigos Miren esa madre Se pasó Tiene un sistema De suspensión De aire No mames Súbelo Miren Yo quiero meterle Esto al Chevy La neta Para que se vea más mamón Pero pues no sé Se ve esto Y es para cuando vas A las competencias De tuneo Esto si sorprende Amigos es un Jetta 2003 La tóxica A bordo Mira Se mamó Chido Jetta 2003 Conocen de coches Tuneo Este es un caribe 79 amigos Es un caribe De la Volkswagen Pero mira su pintura Es morroñocita Este sirve para que no se raye Ah Otro pedo Miren amigos Sus rines Estos son progresivos Creo les llaman Está bien cuidado Para el año que tiene Y lo están armando Amigos lo que he aprendido Durante estos años De coche Que lo primordial Es cuidar el motor Y luego lo estético Porque si empiezas Con lo estético El motor se puede ir A la ching Pues amigos Ya estamos acá Ahorita El mecánico Está a punto de venir Mira ya está montado Ahí la grúa Ya lo tienen aquí Listo para subirlo Mira aquí Que belleza Que sientes La neta Ya me siento emocionado Como las primeras veces Que lo empecé a tunear Que le metí cosas Es que le están metiendo Motor Literal lo están dejando Ya está listo Mira Mira Ya está todo Bien pintadito Selladito Y aquí esto Aquí va a ir el aceite El aceitito Amigos de verdad Estoy emocionado Porque esta es la última Ya la última parte Para que esté montado El motor Ya aquí en el che Ya está lista la grúa Ya está la grúa Y aquí Va a empezar Este desmadre Un capítulo más Y se acabó la novela Si se acabó La pinche novela Miren Ya está todo armadito Nuevo Platicando ya con el mecánico Tiene más de 25 años Trabajando En esto Ya tiene experiencia Tiene su mecánica Tiene sus Personas aquí trabajando Y de verdad Un montón De carros Y gente me ha dicho Que él es recomendado Si ustedes quieren saber Quién es el mecánico Que me está trabajando El Chevy Pues igual Él me puede preguntar Él les dejo sus redes sociales O si me permite el mecánico Le voy a pasar su número Por si tienen algún detalle Con su carro Aquí Nada más que lo monten Y a huevo Ya está lista la Puro pro Puro pro Para quedar Flow Y de aquí Nos vamos a los Amigos Este gato Está aquí en la mecánica El aceitoso Le vamos a poner ¿Qué onda? Miren tan negro este compa Porque se duerme entre el aceite Y aquí miren Aceitoso Aceitoso Miren como está Ya el motor Teorrito ¿Cómo ves? Ya wey 85% 85% Ya tal vez mañana No está ¿Qué sientes? No wey Hagan de cuenta Que siento que Siento que Voy a volver a tener mi nave La verdad Es que se encariña Uno mucho Con el coche Todo lo que he vivido Lo que me ha ayudado Y pues bueno También los errores Que he cometido Pero Pero miren Estoy aprendiendo Todo este rollo De la mecánica Estoy aprendiendo Que pues es una chambota Uno cree que es fácil Pero no Miren quedó literal Como nuevo Ya está aquí Nada más Para que Ya nada más lo va Chido Hola aceitito Va a revivir Va a revivir Está vivo Diría el Frankenstein Amigos este es el tercer día Cuarto día No me acuerdo Cuántos días van viniendo Wey Cuarto Amigos Creo que también Ha pasado esto De que yo ya quiero Y no es así No es así El coche Alguien quiere calma 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 Y el día de hoy Es el día final Hoy se decide Si el Chevy arranca O no Me lo llevo O no Yo creo que si Yo estoy muy 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 Entusiasmado De que el coche El Chevy Y son Regrese De las penumbras Yo también siento Que ya wey Es justo Era tanto tiempo Guardado el carro Estuvo casi dos meses No dos meses Dos meses Ya quiero escucharte Que llegues con tu música rompe Amigos ya hoy Por fin Si ustedes han visto El video completo Han visto el motor Quedó como nuevo Y pues también Ahorita van a ver Como enciende Ya estuvo a prueba Varios días Ya me imagino Que el aceite Y todo ya recorrió Pero me imagino Que el carro No lo voy a poder carrerear No lo voy a Tiene que asentar El motor primero Como a la semana Le van a hacer cambio de aceite Y ahorita lo van a andar Con agua Ay lo vas a ver Ahorita te van a decir Chido chido Así que bueno Vamos a verlo A ver si arranca A ver si está listo Vamos por el Chevy Zoon Miren aquí está ya El Chevy Zoon Como ves de armadito Bien lindo Wey mira Miren amigo Está limpiecito Nuevecito Ya tiene todas sus piezas Nuevas Mangueras Mira como le puso Todo esto wey Lo encinto bien Lo encinto bien perro wey Es de lo que pasa Cuando a alguien Le gusta su trabajo Si exactamente Lo deja como que fuera suyo Exacto amigo El mecánico debe tener eso Mira quedó bien chido esto Quedó todo poca madre Tiene su Mira vamos a checar Tiene aquí su varilla Esta nueva del aceite Bayoneta Ah bueno la bayoneta Ahorita vamos a ver Si ya prende Vamos a esperar Ahorita que nos diga el compa Y le damos Con toda la fuerza Ha llegado el momento De encender el Chevy Zoon Aquí el tío Borrito Va a hacer el paro De encenderlo Vamos a escuchar Después de Ya dos meses Creo que tiene el coche Que no le enciendo Y como se enciende No wey no se Ya me olvide wey Miren amigos Como esta de sucio También hoy lo vamos a mandar A lavar también Freno Vamos amigos Por primera vez Escuchemos el motor Del Chevy Oh Puta madre amigos Amigos Este es el resultado Del trabajo De mi compa El mecánico Miren Oye se escucha Se edita el motor No Escuchas wey Como lo escuchas Parejito wey No parejito Mira se escucha Hasta nuevo wey Se ve nuevo Se ve nuevo Está haciendo las cosas Nuevo Miren amigos Bueno el mecánico Ya por ahí Les paso el dato Donde lo traje Todo Le cambiaron las piezas Las tuberías Le hizo acá Todo Todo está nuevo amigos Todo 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 nuevo La verdad El resultado Se me hace Muy importante Porque Ya lo tenía yo Para vender por piezas Pero hay que Así que ahorita Vamos a llevarlo A moverlo un poco En la ciudad O no se donde Vamos a llevar Para probarlo Así que el siguiente paso Es manejarlo Después de mucho tiempo De no tenerlo Como está ahorita Mira Ya salimos con el mecánico A dar unas vueltecitas A llevarlo por allá Ahora me toca Irme yo solo A probarlo La ciudad está Un caos Hay mucho tráfico A probarlo A lavarlo Fuera Me está toda una asquerosidad Estuvo dos meses Wey Pero hay que lavarlo Antes de andar cotorreando Hay que limpiar las cosas Wey Ay wey Dijeron En vez de estarle metiendo luces En vez de estarlo lavando En vez de estar de puto piojo Ponle buen motor Ponle bien Ahora que tiene buen motor Me está diciendo que está todo Hay que lavarlo Vamos a ir ahorita A manejarlo Y lo voy a llevar directamente A que lo laven El antes y el después Gracias te gordito Nada wey Por el apoyo De verdad De verdad Cuando te cases Ahí voy a ser tu padrino Acaba de encender El chevy Encendió Amigos miren Como está hecho Ahorita lo van a lavar Vamos el antes y el después En un momento más Para que vean Como quedan Chevisones Ya lo estuve probando El chevy Durante una semana Y media Y ahora le toca Pues un cambio de aceite Porque pues el coche Tiene una rebaba Y un metal Que tiene que sacarse Y el cambio de aceite Es importante Así que vamos a comprarle ahorita El aceite Que es necesario Para que funcione Ya de manera normal Amigos ya le compré Ese aceite Ese es el aceite nuevo Que se le va a poner Es un Castrol GTX Y un nuevo filtro Vamos para que le hagan el cambio Y ya podrá quedar Ya tumbaron el aceite viejo A meterle el nuevo Esto es un chido Higos después del cambio Ya el último cambio de aceite El último cambio Que se le hizo Porque el motor Se le debe cambiar el aceite Ya lo vieron Pues todo bien Hasta estos momentos Así es como He estado dando Algunas vueltas En la ciudad En la colonia Y pues miren Así es como quedó Veamos el antes Y el después Ya regresó el chedi Ya regresó el chedi Que chido Que chido Cuando me enteré Que se te jodió el chedi La neta me saqué de onda Porque es un carro muy chingón Un carro muy duradero Y no entiendo Que le pasó Bueno A lo mejor no te diste cuenta Ya ya Te vas a enterar ahorita Que le pasó Se le jodió una cosa Que se llama termostato Se le fue el termostato Se le sobrecalentó Y se trabó Y ya no pasa el agua Varios que me encontraron En la calle Y me preguntaron Que le había pasado Le digo El mecánico me dijo Que el termostato Es lo que hace Que se joda El agua El aceite Se traba Y ya valió madres Ya es que la neta Volvió el chevisón La neta estaba pasado De lanza banda Ahí Que la gente comente Que estaba muy bonito Este carro Bien cuidado Miren Al cien no le llaman nada Y los rines Mira, mira el motor Mira A la verga Quedó nuevecito Nuevecito Como nuevo Que chido Si ya Prácticamente El carro quedó como nuevo Si el motor está nuevo Lo tienes que agarrar Como fuera un carro nuevo Si Despacio hasta que siente el motor Tiene que asentar Así que amigos Ahí está El video del chevisón Volvió, revivió Ahora vamos a tener Más aventuras Con el chevisito El chevisón Dale like a este video Y recuerda que Estás en el canal Del rey del random Yo soy Falcón Y Bye No, ¿cómo es? Comenta acá abajo En mis pelotas Y en mis bolas Eso sí, comenten Y también en los comentarios Subtí Bien Más aventuras